¡Suscríbete al canal! Vale Como... Utilizar la bola de bolos en cierto sitio El escarabajo Vale, lo tenemos ¡Ay! Soy bastante tonto, ¿eh? ¿Las cosas cómo son? Vale, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí La baiteamos Hasta luego Entonces necesito esto Escopeta Y aquí La trampilla Podemos abrirla con la bola ¿Sabes? New journal entry Y aquí hay un cadáver ¿Pero esto cómo se coge? ¿Con el hacha? ¡Oh! ¿Quién le corta? Usa el... ¿Cómo? Ah, es un tirachinas Pero dispara solo en diagonal Vale, eso es un avance ¿Eh? Quiero probar una cosa Vale, no he podido No he podido Creer que podría matarla ¿Qué hay que hacer con la estúpida esta? Vale, un avance Hemos cogido el tirachinas ¿Para qué cojones quiero yo el tirachinas? My new journal ¿The toilets? Hay algo allí Puedo escucharla susurrarme Vale, no Toby Melody hasn't been the same Mother tries to pretend it didn't No Dying No Moving day ¿Qué es lo que...? Ah, por cierto Podemos sacar un logro Voy a sacar un logro, ¿vale? Antes de intentar nada más Que lo he visto, ¿vale? No puedo matar a la tía del váter Ni puedo escapar de ella, ¿no? Vale Mmm That Toby kid had it coming If you ask me Ay, no cogí Ah, sí, sí la cogí Vale Vale, me llevo esto ¿Podré coger esto aquí arriba? ¿Con el tirachinas? Bueno, es que no sé si eso se puede coger Es una caja No sé si se pueda coger Espera, que quiero salvar a mamá Vale Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Vale Copeta Tirachinas Espérate Espérate El pato Vale El pato Si no me equivoco Podemos hacer una cosa con él Y es hacer esto Coger esto y hacer así Lo conviertes en un patito real Pero claro Creo que no haces nada más con él Vale ¿Aquí puedo romper algo? No La hermana se va a morir Como siempre Ah, puedo romper Igual puedo romper la cadena Con el tirachinas Antes de que se muera la hermana ¿Sabes? Romper el piano Antes de que Claro Igual con el tirachinas Puedo hacer eso ¿Puedo tirar del agua a ti, mamá? No Vale Quiero probar una cosa ¿Puedo? Logra el bloqueado That was rude ¿Puedo apagar el gato con el agua? Se ha muerto Se ha muerto Ah, no puedo entrar Loco Corre mucho Vale No puedo entrar Mientras arde, ¿no? ¿Y la trampa? ¿No la ha cogido? Ah, sí Hostia Que el padre llega en breve No puedo Ya no puedo entrar ahí, creo Así puedo matar al padre Tío A ver si lo consigo Loco No ha caído en la trampa, tío No me mates, por favor Ah, que sí Qué hijo de su Es muy complicado eso, ¿eh? Vale Va Voy a intentar salvar a la hermana, tío Voy a intentar salvar a la hermana Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí The sweet old lady You just chopped off her head Vale La dulce anciana La has cortado la cabeza Ahora no, Tabby Necesito procesar Lo que he visto No me digas Que ya no puedo llevarme El cangrejo Vale Vale, espérate Quiero apagar al gato, ¿eh? Me gustaría salvar al gato también Igual es posible salvarles a todos, ¿eh? Vale La escopeta A ver No puedo disparar Un momento Vale Vale, sí que he podido romper el piano Vale ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con ella? No puede estar ocurriendo Está muerto ¿Quién? ¿El piano? La vida no tiene sentido Lo odio todo Vale Se ha ido a su cuarto No, no ¿A dónde vas? 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 Vale, chicos No la he podido salvar No la he podido salvar Colega ¿Cómo la salvo ahora a ella? ¿Puedo romper el váter? Vale, espérate Rápido, 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 rápido Vale ¿Puedes venir ahora conmigo? Vale Vale, gracias Vale ¡Olé ahí! Vale ¿Vas a salvar a mamá? Ok I'm saved Vale Escopeta Uf Casi disparo la escopeta Sin querer Vale ¿Puedo romper el váter? ¡Olé! Vale Esto no sé para qué lo cojo ¿Qué le pasa a la muñeca? No podía No puedo cogerla La muñeca Vale ¿Qué falta ahora? El piano Hay que romperlo, rápido Vale Vale ¿Ahora qué? La madre está a salvo ¿Puedo hacer algo con la alfombra? Es que igual la alfombra nos mata, ¿no? Vale Vale, la muñeca ¿Puedo hold me? Sí ¿Sabes lo que te digo? Que se lo voy a llevar a esta No pertenezco aquí Vi en un vídeo Que se puede romper esta banqueta Creo Sí Pero no sé para qué es O sea, vi en un vídeo de estos trailers ¿Sabes? En el trailer del juego creo que fue Que rompías la banqueta No sé para qué es Quizás algún monstruo ahí en la banqueta O algo Nunca perdonaré a padre por lo que ha hecho ¿Y qué hizo? Hostia, la alfombra, tú A ver I feel so alone No te sientas solo Si te he traído aquí a la muñeca, ¿no? Vale Eh, el agua ¿Salvamos al gato? No te sientas solo Logro desbloqueado Sinjet Mira Hostia, pues he salvado a todo el mundo, ¿no? He salvado a la hermana He salvado a la madre He salvado al gato Por favor, no mueras ahora, genio ¿Espero a que llegue el padre? ¿Y la madre? No me mates, eh, por favor Fue muy rudo lo que me hiciste Pequeña chica O sea, jovencita Vuelve cuando hayas aprendido Modales Vale Vale, la rata está dormida, ¿verdad? Vale Está viva hasta la rata, tío Espérate Bueno Por si acaso, eh ¿Y la madre? Daddy's home ¿Por qué me va a matar? Mierda Mierda Me mata ¿Por qué no recarga? Tengo dos balas ¿O no cogí la segunda? No cogí la bala del piano, tío Tengo que repetir todo, ¿no? Pero no salve a la madre Le habrá matado El monstruo de su habitación Le habrá matado el monstruo de la habitación, tío Vale Vale, a ver Esto aquí Vamos bien La trampa aquí Esto aquí 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 Así Así Vale Pero ahora bien, ¿no? Vale Lo odias todo Lo que tú quieras Esto lo reventamos también Me llevo todo esto Will you hold me? ¿Para qué cojones quiero yo la muñeca, tío? ¿Y si la pongo aquí en la banqueta? No Voy a ponerla aquí Dice que se siente sola Pues Acompañada, ¿no? Mierda Vale Le he salvado la vida, ¿eh? Vale Vale, ¿ahora qué? Vale Vale Voy a acompañarla Si se siente sola Escucha, no puede ser nada con el fantasma ese Ah, mira, mira Va a la banqueta No, 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 no Vale Vale, ya entiendo lo de la banqueta ¿Puedo matar al fantasma? No cogí la escopeta Se va a quemar el gato Ah, pude que seas tú la que te comiste a mi madre antes, ¿no? Por eso la madre no estaba Se la comió la vieja esta Vale No es la vieja Con razón aparece el cadáver en la nevera Vale Voy a intentar cargarme al padre Vale Se ha dormido Toma asquerosa Ah, si no tengo escopeta ¿Qué coño me voy a cargar? That is home Vale, no duda que tengo ¿Puedes venir aquí? Ah, viene aquí Casi le doy con el hacha Aquí es mucho más fácil pelear Es línea recta Vale Entonces A ver A la hermana la salvas Vale, vale Puedo salvar a todo el mundo, creo, ¿eh? Joder, tengo que hacerlo muy rápido Tengo que hacer todo demasiado rápido, tío Puedo salvar a todo el mundo Hay que matar al monstruo ese de la nevera Nunca había visto ese monstruo, ¿eh? Vale Esto por aquí A ver Quiero el camarón este Que te calles ya, coño Coño Que viene el tiempo Vale Eh... Vale Esto por aquí Ok Ok Escopeta Tirachinas Banqueta afuera Esto también Esto por aquí Vale, esto todavía no está bien La munición El piano ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? El gato Salvar al gato Vale Cuando la madre se siente Me falta esa munición También, ¿eh? Vale Vale La muñeca Vale La hermana está a salvo, ¿no? Claro La mano sale Cuando la madre se queda dormida Creo Vale Aquí está el gato quemándose ¿Pero qué ocurre primero, tío? Es que no sé qué ocurre primero Si el gato o la madre Vale Vale Repásalo todo Creo que está todo hecho La madre está bien Vale El gato se va a quemar en breve, ¿no? Vale Ahí está Ven aquí Vale El gato está libre El gato es a las 8 Lo del gato es a las 8 ¿Vale? Y lo de la madre Toma Eh, perdón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Pero cómo escapó de eso? Vale Vale, vale Cuando entré aquí Cuando entré aquí ¡Uy, Dios mío! ¡Ha funcionado! Puedo quitearle, creo, eh ¿Me lo he pasado? ¿Lo he pasado? No parecía posible No parecía posible, ¿no? Vale, que el día se abrió paso y la oscuridad retrocedió, ¿no? La maldición de la casa La maldición de la casa No sé qué es eso La casa permanece, ¿no? No sé qué infinito La vida de la familia Me lo he pasado ¡Hasta la rata! La rata, el gato, la muñeca El armadillo este El padre La madre La hermana Me lo he pasado Fin Logro es bloqueado It never ends ¿Cómo? ¿Así que crees que lo has conseguido? Bueno Me temo que esta esté realmente equivocada No hay forma de pararlo ¿Cómo? No importa cuánto te esfuerces tú y el... ¿Por qué os pines? Nunca termina Hay más finales, ¿verdad? Tiene más finales el juego, ¿no? Tiene bastantes, creo House A ver Una nueva entrada en el diario, quizá Ah, sí Family I did everything Espérate Lo he hecho todo Por un pequeño momento Pensaba que volveríamos a la normalidad No ha importado, ¿no? Me despierto una y otra vez en esta habitación No puedo tener más de esto, ¿no? ¿Y ahora qué, gente? Ahí, la tele está ¿Qué otros finales hay? Quit ¿Qué otros finales hay, chicos? Qué fuerte Bueno, estoy contento Primer final, ¿no? Family Qué guay ¿Qué otro gra? Igual hay uno de matar al padre Al padre tengo que matarle Con una trampa O hacer que se resbale Y le pego con el hacha Luego escopetazo Y escopetazo a la cabeza, ¿no? Supongo que tengo que matarle dos veces Tres veces No sé Lo intentaremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos ¡Chao!